Preste mucha atención a la siguiente información, un informe revela que en Honduras más del 80% de los hondureños ganan menos del salario mínimo y son pocas las profesiones bien pagadas. Un estudio desarrollado por el Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras indicó que en el país el 83.7% de hondureños que posee una plaza laboral ganan menos del salario mínimo. Un poco más de 8.000 empiras y apenas un 16.3% son bien remunerados. El estudio confirmó que las profesiones mejor pagadas en el país por encima de los 4 y hasta 5 salarios mínimos son medicina, abogacía, arquitectura y las ingenierías eléctrica, mecánica, civil e industrial. Sin embargo, los analistas consideran que la poca oferta ante tanta demanda es la falta de planificación que existe entre los generadores de empleo y los promotores de la inversión. Posiblemente la demanda de trabajo en los últimos 10 años no ha concordado precisamente con la oferta de trabajadores que tanto las universidades, los colegios o los centros de instrucción vocacional están brindando al mercado laboral. A criterio de los empresarios, la generación masiva de empleos en el país no se deriva únicamente de la inversión nacional e internacional. Debe además contar con un escenario y un panorama que garantice no poner en riesgo los capitales. La reacción a conforme a incentivos, cantidad de impuestos, seguridad jurídica, seguridad política y el dinero que depende de muchas personas, uno trata de invertirlo donde haya mayores posibilidades de ser negocio. Una fuente de gobierno informó que en el 2017 se logró un crecimiento económico de más del 4% y que para el 2018 se espera generar más de 80.000 nuevos puestos de trabajo en tan solo 365 días.